El presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó en nombre del pueblo venezolano al nuevo secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el ex primer ministro de la República Portuguesa, Antonio Guterres, por su elección para el periodo 2017-2021. A través de una conversación telefónica, el primer mandatario nacional le expresó al señor Guterres que es poseedor de credenciales profesionales, dotes diplomáticas y comprensión de la política internacional para afrontar los apremiantes desafíos que hoy confronta el sistema multilateral. La República de Venezuela hace propicia la ocasión para manifestar al señor Guterres la plena disposición de apoyarle en su gestión, no solo desde nuestro país, sino también desde la presidencia del movimiento de países no alineados a favor de los intereses de los pueblos del sur y de la construcción de un mundo donde impere la paz y el desarrollo.